También en Estados Unidos un video en Thailand muestra bien en nada más la fuerza de una tormenta invernal que azota un vecindario, esto en Minnesota, además de las llanuras del norte y el medio oeste superior. En las imágenes se muestran las calles y las casas del vecindario de Forest Lake, cubiertas de nieve en medio de fuertes vientos. Más de 2.000 vuelos han sido cancelados y otros 15.000 se retrasaron por el mal tiempo, así es que si usted piensa viajar este fin de semana a Estados Unidos, en esta zona tome muchas precauciones. En otra información le cuento que Corea del Norte lanzó cuatro misiles crucero estratégico. Según la agencia estatal norcoreana, las armas fueron lanzadas hacia el mar de Japón desde la localidad de Kimchai, en el centro oeste del país y recorrido más de 2.000 kilómetros. Agregó que las pruebas se podrían demostrar y que podrían demostrar la fuerza del hermético país asiático.